¡Muy buenas! Con las pilas puestas iniciemos ciencias. ¡Muy buenas! El día de hoy vamos a hacer ciencia, vamos a trabajar con fluidos. Los fluidos pueden ser newtonianos y no newtonianos. ¿Qué quiere decir que sean newtonianos o no? Esto se da por las leyes de Newton que explican que si un cuerpo con fuerza entra dentro de una superficie líquida, esta va a tener que irse hacia los extremos permitiendo que el objeto pase con facilidad. Obviamente el objeto va a tener una resistencia mayor que el viento o mayor que el aire que nosotros respiramos y donde nosotros nos movemos. El mayor exponente de esto son las soluciones líquidas, mientras que el de los no newtonianos son las mezclas poloides que impiden el paso, como si fuera un sólido, de un objeto con fuerza. ¿Ok? Vamos a verlo con un caso acá. Fijemos de que aquí la roca está pasando, esta es la dirección de la fuerza y el cuerpo que está entrando dentro de la solución de fluido líquido es la roca. Vemos de que el movimiento que el agua va a hacer va a permitir que la roca pase. ¿Ok? Mientras que en un fluido no newtoniano, nosotros vamos a lanzar una roca y esta se va a permanecer en la superficie brevemente, porque todas las partes poloidales o los poloides que se encuentran en el fluido van a impedir el paso de la roca, mientras que la parte líquida de ese fluido simplemente se va a ir hacia sus extremos. Demostrémoslo con un experimento. Bueno chicos, experimentemos ciencia. Vamos a hacer un ensayo sobre los fluidos no newtonianos con estos materiales. Aquí nosotros tenemos una cuchara, un recipiente plástico, dos tipos de harina, otro recipiente para medir y un recipiente con agua. ¿Ok? Las harinas que nosotros tenemos es maicena y harina étrica. ¿De acuerdo? Ajá. Dentro de los líquidos o soluciones newtonianas, nosotros podemos apreciar de que si lanzamos un objeto con suficiente fuerza, este va a pasar con facilidad hacia el fondo. Un ejemplo de eso sería que este va a ser mi móvil y yo le voy a dar suficiente fuerza para que pase. ¿Ok? Prácticamente no hubo resistencia y pasó completamente por el agua. ¿Ok? Vamos a recogerlo. Ok. Ahora, para hacer el fluido newtoniano y mostrar mejor, vamos a utilizar este recipiente plástico. Vamos a utilizar una parte de agua y tres partes de alguno de estas harinas. ¿De acuerdo? Para ello, vamos a utilizar la harina de trigo y otra porción de la maicena. Lo vamos a vertir. ¿Ok? Y le vamos a colocar al mismo recipiente suficiente agua para representar una parte de lo que nosotros colocamos. ¿Ok? Ya tenemos la medida. Agregamos. ¿De acuerdo? Y batimos de uno a tres minutos. Ya tenemos listo entonces nuestra mezcla coloide. A dejar la cuchara por acá. Ajá. La demostración que vamos a hacer es simplemente darle con fuerza a el recipiente. Si nosotros nos percatamos, al primer impacto no vamos a llegar hasta el fondo del recipiente. Nosotros tenemos que esperar breve lapso, como uno o dos segundos después del golpe, para poder entrar a él muy diferente a lo que fue la metra cuando se lanzó dentro del recipiente con agua. Bueno chicos, hagan su experimento. Los espero. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!